Caminito, 1200 metros Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable El debutante Humo señala el camino a un cuerpo Te Quiero Muñeca En el segundo lugar, en el tercer puesto Di Lorenzo A su lado Caledonio, con ellos Insigne también Caminito Cuando faltan 900 para la meta Te Quiero Muñeca y Humo vienen cabeza a cabeza En el tercer lugar Insigne a 7 cuerpos A 8 Caminito, a 8 y medio corre Di Lorenzo Enseguida Caledonio, cuando faltan 700 para la meta Siguen peleando, por dentro Te Quiero Muñeca Cabeza Humo por fuera, en el tercer lugar lo disputan Por fuera Caminito, por dentro Insigne Luego corren Caledonio y Di Lorenzo Cuando faltan 500, sigue la disputa Por dentro Te Quiero Muñeca, a medio cuerpo corre Humo En el tercer lugar Insigne, cuarto Caminito Hicieron su ingreso a tierra derecha Por fuera Humo, a cabeza Te Quiero Muñeca Tercero Insigne, faltan 250 Humo por fuera, por dentro pelea Te Quiero Muñeca Los demás a 5 cuerpos, faltan 120 Te Quiero Muñeca por dentro, a medio cuerpo Humo Te Quiero Muñeca, un cuerpo de ventaja Segundo Humo, Te Quiero Muñeca Primera, luego Humo Caledonio Caminito Di Lorenzo Insigne Y así llegaron